Bienvenido una vez más a Orchí Noticia En el día de hoy el Alfred Jefe y su historia junto a su hijo y su esposa y un sinnúmero de personas Ya que el Alfred Jefe está cumpliendo todo lo que se propuso Ya que este joven con tan poca edad ya es artista y mejor llamado hijo del alfa Pero vamos a ver un poco de estos videos que se han hecho viral en todas las plataformas No olvides darle like, suscribirte para así irnos viral y no traiga más personas No olvides darle like, suscribirte al canal y suscribirte al canal ¡El más pegado! ¡El más pegado! ¡Suscríbete al canal!